Why is this one thing I'm boring? I wanna know Yes, one, two, three, four, ya sabes cómo va, ya sabes cómo viene Original Chalice en la casa Aquí el Sato y el Mista representando para Canal Reggae Online, 24 horas Santiago de Chile Ya sabes, es Chalice, un saludo para Reggae Crew TV Chile Bomba, yo, máximo respeto, Sista Bane El nuevo espacio cultural de música negra Yes, ay, respeto